Dar es dar, y fijarme en ella, su manera de actuar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que... Bueno, ¿cómo conocí el centro del grupo Amor y Amistad? Por una abuela que ella pasaba por mi casa que iba a la carnicería y me decía, ¿por qué no van al grupo? ¿por qué no van? Y no, no podemos, no podemos, le decíamos, hasta que nos enganchamos y fuimos. También cumplimos una razón social. Hoy llevamos a una abuela a hacer un estudio, le vamos a comprar un remedio si le hace falta. El club no hace trámite, diríamos así, pero sí tiene todas las posibilidades de acercarle al jubilado todo lo que él necesita. Quiere informarse, viene al club, el club lo informa. Obviamente el trámite lo hace el ANSES, pero ya va a salir viendo todo lo que tiene que llevar, todo lo que necesita para hacer el trámite. Bueno, antes tardábamos un montón para jubilarte. Y si vos tenías de aportar, sí te jubilabas, pero no te jubilabas así como te jubilás ahora. Y vos en tres meses yo me hice el trámite, en tres meses y en tres meses me jubilé. Empezamos a andar muy bien en todo, en todo sentido. El club se levantó muchísimo, lo pintamos, lo hicimos de todo, cada vez con más ánimo. Hicimos el gabinete de enfermería, hicimos todo, todo lo que más pudimos lo hacemos, lo tenemos limpito entre nosotros, nomás lo limpiamos. De 15, 20 personas que venían normalmente a jugar a las cartas, hoy tenemos 80, 90 personas martes y jueves. Yo las invito a todas las abuelas. Yo vine esta mañana al curso de memoria y hay una abuela que llora mucho, ¿viste? Entonces la agarré hoy y le dije, escúchame, tenés que venir al club con nosotros. Acá ahora son 70 o 60 personas ahora a la tarde. Se llenan todas las mesas. Tenés que venir, aunque sea un ratito, pero distraete, jugá al binguito, jugá a las cartas, a lo que quieras podés jugar. Te amo, 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 te amo Gracias.